Agosto al costo en Vázquez. Es cierto, los días más baratos para costos del hogar. Lavadora Mave, de rodillos eléctricos. Bomba, reloj, ruedas. Más completa, solo una automática de tres millones. Esta de cinco kilogramos, de uno cuatrocientos a ochocientos noventa y cinco mil pesos. Aproveche los precios de Vázquez. En Agosto al costo.